Existe una alerta por el alza de casos de sarampión a nivel mundial y ya se están presentando en varios países de Suramérica, Europa, Estados Unidos y otros países de Norteamérica y también se está viendo en Filipina. Infectólogos salvadoreños comentan que estamos en riesgo que se reaparezcan casos de esta enfermedad en el país. Hasta el momento se registran 11 países americanos afectados, según datos brindados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. En el 2018 se registró un caso confirmado en Guatemala. Ante este panorama, el Ministerio de Salud emite un comunicado de prensa a la población dando recomendaciones para evitar la enfermedad. En el caso de El Salvador, la alerta es porque la enfermedad, aunque está erradicada desde el 2016, puede reaparecer si los niños, adolescentes y adultos no tienen el esquema de vacunación completa y los refuerzos de las inmunizaciones. Las bajas tasas de vacunación es un factor importante que está permitiendo que se propague la enfermedad en el mundo. Según los infectólogos, la enfermedad es altamente contagiosa. Es por esto la necesidad de evitar que estos casos se presenten en el país. Añaden que la ventaja de El Salvador es que la vacuna está disponible en el esquema nacional y también en lo privado. Karina Martínez, Salud TV.